ay bonito porque no te estacionaste en el taller cabrón no me estacioné en el taller porque como podrás ver mira el arbolón y en la sombra y ahí está esa pinche rararris pelona ya calorón que te vas a hacer te vas a hacer prieto pues no no me quiero ser prieto pero pues me perdía no está tan tan de por si me dice el ojo de mapache cuando es el momento de estar un poco en la sombra que guardarla la sombra está muy bien ahora eso fíjate bendito yo ahorita vengo a embarcar un poco de producto para el norte con mi compa tony bendito dios y aquí como aporta fíjate que sí 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 hay muy buena venta aquí también y voy a te que estando en este punto que bueno que me estás haciendo esa pregunta al hecho porque ayer me anunciaba lo mismo de marijano me quiero que hay un fin está bueno a jugar 140 loco es que me lo damos a 120 primera ciencia 120 de la gasolina mi hijo sube se escasea todo el producto y el producto y el producto baja ver más de la cuarema que llega en la navidad que llegue el día de los mirando a la cuarema con el muerto de los enamorados de los gays de de las mujeres de los hombres de los machos de que como todo y de nuestra sagrada madre pues si mira es que como todo la cuarema sabes que lo que perjudica a nosotros como vendedores que somos estables y a muchas personas que son vendedores también y los que escuchan esto van a decir el loco tiene razón todos los que nos dedicamos de por vida que no sabemos hacer otra cosa que no tengo un paso de tierra que no tenemos una profesión se nos perjudica porque si ahorita hasta guardar la puerta habemos 30 30 vendedores se llega a la cuarema se sube a 100 a 100 vendedores como acuarema y ve que se van a ver un poquito todo el mundo quiere vender todo el mundo quiere andar vendiendo pescado si no se le niega a nadie en eso como te digo pero le quitan un poco el privilegio de seguir trabajando y agarrar un pesito más en estos días que viene la cuarema y eso y sabes a que entran esos muchos entran a cagarla a regarla a regarla a regarla porque se montonan pues todos tenemos derecho que si si el nadie en el sueño del mar pero como te digo la cuarema lo que es lo que si lo que lo que y como te digo un precio de 140 pesos el callo aquí no sabes no es caro cuántas personas comen con un kilo 6 6 y bien llenas bien llenas 6 hoy arrímate una carreta te dan unas copas llenas 120 pesos a compras un kilo 140 más el pepinito las abiertas pero comen 6 personas de como les toca al llene al llene de una cachetada que nunca estamos conforme con la marca pues si la neta la neta y luego eso eso que te digo estamos está muy palpable que el día del amor y la amistad de que el día del señorito del huejolote el día del hijo de su puta madre no es cierto es cierto por lo que te digo como como lo estás ofreciendo a 140 pesos de la base 140 pesos todo todo se dispara toditito no nomás la gasolina toditito yo me acuerdo que más gente compraba un rollo bolsa lancho de dos kilos para empacar me salía 120 cuántas bolsas 110 no postra y arriba como unas 200 y cerca de 300 300 bolsa depende del huesor de la bolsa pero ahorita te cuesta dos ahorita te cuesta 220 230 el rollo y hasta todo lo que se ha disparado el doble y la gasolina y la gasolina pues cabrón estamos comprando 20 y felicita o sea es que así está el rollo y presión de 140 pesos es que es como dijo una persona para decirlo quién es el último guau no te lo puedo creer y compañeros enhorabuena para fin de semana va a ver aquí el taller de lorenzo montoya favela también aquí me era en whatsapp en whatsapp como hijo negro solo en whatsapp así es sólo fuera pues ya los precios varían así es varían los precios por compa toni ahí le va su pedido de nuevo de nuevo encenada tijuana mexicali guadalajara mazatlán para todos lados también no mucho pero ahí va para que los prueben poquito poquito porque no hay mucho pero si hay poco para que lo prueben y ahí va a ver para esa raza agárrese para que se pegue una buena botana fin de semana así es como